Con el combate a la inseguridad como prioridad y con compromisos de rendición de cuentas de forma cotidiana, participación ciudadana constante y sinergia con los gobiernos metropolitanos y estatal emanados de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro tomó protesta como presidente municipal de Guadalajara para el periodo 2018-2021. Es por ello que pondremos todo nuestro esfuerzo y recursos para trabajar para lograr que Guadalajara sea una ciudad más tranquila. Todo el gabinete de gobierno tendrá la prevención de la seguridad como una prioridad y atacaremos con contundencia cualquier acto de corrupción que se denuncie. No habrá intocables. Daremos pasos contundentes para mejorar la capacidad de respuesta de la policía municipal, más elementos, más cámaras de seguridad y todo el apoyo a nuestros policías. Estas son las primeras acciones que marcarán el rumbo de esta administración. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, presente en el acto, admitió que a pesar de sus esfuerzos la inseguridad no se ha abatido. Tanto el gobierno estatal como los municipios hemos mantenido reuniones de coordinación permanentes, buscando soluciones, implementando medidas conjuntas, porque sabemos que esta tarea de garantizar la seguridad ciudadana somos todos corresponsables. Pero no obstante los esfuerzos, la inversión, los elementos que han perdido la vida en la coordinación interinstitucional, soy consciente de que este camino sigue cuesta de llorar. Aristóteles ofreció a Ismael del Toro su apoyo para los últimos 60 días de su gobierno estatal. El próximo ayuntamiento estará integrado de la siguiente manera. Movimiento Ciudadano, además del presidente municipal Ismael del Toro y la síndico, tendrá 10 regidores, es decir, 12 votos en el cabildo. Morena tendrá una bancada de cuatro regidores encabezada por Claudia Delgadillo. El PRI tendrá nada más dos regidores, Eduardo Almaguer y Verónica Flores. Y el Partido Acción Nacional tendrá un regidor con Miguel Zárate. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.